...teles, que es lo que se hace cuando no se tienen votos para ganar las elecciones. El caso es que lo mete preso a Palacios. Y aquí hay una anécdota linda de Palacios. Palacios estaba preso y no sé qué quería, quería comida, quería agua, y les grita a los carceleros, vengan a atender a un hombre libre. Y bueno, para esas frases era fantástico, ¿no? Porque él estaba preso y los otros no. Pero el hombre libre era él, porque él había luchado por la libertad de este país.